¡Oye! ¡Oye! ¿Tú le das cuenta ahí en e-mail? Ajá. ¿Por qué? Porque es de ellos. YouTube es de Google. ¡Chico! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo es! ¡Yo es! ¿Pero la verdad que YouTube era de un muchacho y se lo compraron a él? No sé. Ajá. Se vio de un muchacho que lo creó. ¡Cállate! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo es! 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 Saluden así. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo es! ¡Hola! ¡Papá! ¡Dile! ¡Papi! ¡Tráeme dinero! ¡Yo es! ¡Mira! ¡Por la cámara que no la pierdan! ¡No! ¡Ya sé!